Me pone que estaba en ese... ¡Ay! ¿Asegurar la zona? ¿Qué jones es esto? Sí, asegurar la zona Primera partida en asegurar la zona El mapa nuevo de Banco De la nueva temporada de Krista Gualcón, la nueva personaje Todavía bloqueada, o sea ¡Guau! ¡Uh! Pablo, un case, cógete algo y... Algo cerdo ¿Qué han cambiado? ¿Qué han cambiado? Pablo, 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 mira dónde está el asegurar la zona Nos encerramos como una rata Vale ¿Qué han cambiado? Un multicote, un multicote, si querés No, es que un día tengo partida, creo Me ha pillado un rook, tú ¿Un rook? Un gollo, mucho escudo Ah, tiene dos nomás Voy a cerrar todo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Espérate, que no he pensado en el fuce Bueno, bueno, bueno Bueno, con los escudos gollo, ahora sí que sí Tenemos que buscar partida en rain, Pablo Sí, tío Yo llevo tiempo sin jugar Yo tampoco en rain Y encima es un modo superdivertido Bueno Es cierto Divertido va a ser para el fuce ahora, tú Ya, pero... Uff, no, a ver, en rain ahora con el fuce y tal Hola Bueno, tío Vale, escucha Escudo adelante Y escudo atrás Vale Vale, pues... A ver, ¿qué tal? No, aquí tú La cobertura máxima ¿Es tu amigo, Alex? No, estás troleando, tú Ok Estás troleando en notas, este, tú Vale, nos encerramos, nos encerramos, tío Vale, vale, no le vale Está matado por la cara, vaya La ventana esa Tío, eh, los escudos aquí es una rolada Que no, que no, que no Déjalo, eh, joldea, joldea Literalmente joldea No, también es español, el atontado ese de la clase Atontado Vale Atontado Me gustan, me gustan los escudos de la balada Yo me quedo aquí Pónselo, pónselo al lado de la clase Que lo vuelen de primera Que es un tóxico de mierda Lo pongo aquí para no se mueva Pónselo No, no, arreba, arreba Para que le den Ahí Pero más Así, claro, un poco dejo Pero bueno Ahí está ¿Sabes qué es lo que pido, Pablo? Que van a morir todos antes que eres tú Espera, antes que coja el otro No, es un tóxico sin portacala Y de hecho diré que es español Esa, ahí Espérate que lo acerco ¿Qué suena, Pablo? Un descáner Bueno Atontado Se ha matado tú Pues ya puedes poner eso en la puerta Aunque que es lado el escudo, yo creo Pablo, esto va a ser muy complicado Vale, esto Va a ser algo Épico, épico, épico Pon aquí también una Aquí la puerta, la puerta Guau Es que yo quiero tener mi Mi bunker de escudo Pero si luego no te quedas aquí, cabrón Sí, sí, sí Me quedo yo Vamos, hasta aquí Me hará Hostia, no he abierto Bueno, pues es una granada Que lleva ese sledge Lleva tu nombre, yo creo ¡Hostia! Hola, titán Quédate, no, hombre Quédate ahí En tu bunker, tío Eso es re gracioso Eso es una fuce, ¿eh? Vale, me lo Abre, abre, abre Dale, dale Dale, dale No, no, pere Madre, mira que huele aquí Palete Ay, la cegadora Escucha, le cero el castle, ¿eh? Mierda Conta mi huevo, gorda El último es Kali, ¿eh? Según creo No piqué, coño No piqué Dale, dale Tiene otro ¿Me estás rateando? ¿Estás yendo por un drone? Toma por el culo Bueno, en cuanto a esto Vas a saber Chilea Pero Chilea Madre mía, madre mía Se quiere parecer a Beulo Buena, buena Buena Buen bunker Oh, va de bunker Estás marcado, ¿eh? Palete, qué buena, tío Sí, sí, la verdad Sí, tío No, yo me quedo con mi bunker Dos patatas después ¡Ahí, corre! Vamos a ir a la divierta Vamos a ir al mismo sitio Este es más grande, tío Igual, igual Este es muy grande, tío Sí Este es muy grande, tío Pero, tío O sea, estos modos de juego Son para divertirse, tío Igual que el rehén De hecho, el rehén en este mapa Era justo en la cámara Corzada, tío Escucha, no nos entra ni Dios Me pillo la escopeta Buah, es que la escopeta En el punto de abajo Tío, como te la vienta, tío Me voy a poner la escopeta igualmente No, me tendría que haber puesto el escudo Ya Te digo, es una troleada igualmente En el punto de abajo Yo no sé cómo hemos ganado Con el full CS Y luego te dice Vamos a abrir Voy a ir justo contigo Y te revintan Digo, madre mía Hostia, pues puede ser A ver, ¿esto es objetivo? Vale, no, no Esto no es objetivo Esto no es objetivo No, no, no Esto no es sujetivo No, no Me luzis Me luzis Me luzis Me luzis Me luzis Te voy a poner un cancel aquí Vale, voy a demutearte Eso es, gracias, tío Ya, ya No, no No, no No, no No te preocupes No te preocupes Vale, es español Diría No, no, no ¿Estás bien? No puedes ponerlo Ah, que sí Puedes ponerlo Vale, vale Sí, es que no me ha dado acumulación Esa Yo voy a cerrar entero Aquí Esto va a ser un Para la rata Para la rata Para la rata como nosotros Cabrones Pero cerra conmigo aquí Tú Es que cierro, cierro Cierro Vale, sí, sí Vale, vale Cierro este Voy para allá Hay que cerrar todo esto Hay que cerrar todo esto Amigo Se queda usted fuera Hostia, qué guapo Cómo está esto, eh Voy a cerrar también aquí Hostia, qué guapa la zona, Pablo A ver si la ves ahora A ver, te quedo uno más No vale La atrapilla también La atrapilla también Aquí abajo Hostia, bueno Espérate que viene aquí Donde nos va a matar Esa yo la debería ver No, vamos a hacerla también Cerrar ahí Tiene guapa la zona, Pablo Tú guapa Y mira, está aquí abajo, tú Oh, madre ¡Eh, lo he visto, lo he visto! ¡Let's go! Madre mía Espérate que me pongo No, tío Que hago a fiestas de mierda, bro Ya Vaya hostia Le he pegado a Pablo ¿Otra más? No, está haciendo rappel Invertido Ah, vale, vale, vale Está bien, tío Vale, vale Haciendo rappel invertido Es rappelín Yo creo que es en español Pablo Melusi No, o sea Me me han indicado antes Entendé, Pablo Sí, estaba También te ponía unas cosas En los ping ¡Uy! Lo he visto Ahí, me extraño Es tuya, Alex Confío Ah, este sí Se ha ido para abajo Se ha ido para abajo Se ha ido para abajo Ya, ahora Hostia ¡U, u, 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 a, i, a, i, u, 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 u ¿Dónde coño va a apuntar? ¡Corre, perro! ¡Ahí va! Madre mía, que no se me ha dado la puerta, tío ¡Aguanta, agota, agota! Tío, te tengo muteado ahí Parece que no Nada, te tengo muteado, tío La partida de puce épica, ya ves tú Ya ves Ya ves Ya ves, la verdad Ya ves Ah, se ha ido el tóxico de antes, perfecto Ven por culo Vaya hostia le regal flores tú Hay perifiring Pi, pi, pi Hazla igual, igual, un poquito, si quieres No, no, está dentro de la centuña, Álex Métete, métete a punto Ábrele o pégale igualmente ahí, si quieres A tu izquierda, pégale ahí a todos lados Derecha, derecha Madre de Dios Vamos, amigo Tienes en la esquina, justo en la esquina tu derecha Derecha, derecha Ahí ¡Lo ha visto, lo ha visto! ¡Lo ha visto! Va a ser la boleta, estará nervioso también el muchacho, hombre Es que no, 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 hombre Por supuesto ¿Habéis que cómo va a estar la zona en defensa, tío? Así, súper articulado Vale Pues yo con tu permiso me voy a poner un fuce ¿O te lo pone eso? ¿Utro fuce, Pablo? Es un poco meh, ¿no? Me voy a poner el fuce, tío ¡Fuce está roto, tío! ¿No es mi personaje o qué? Bro, fuce está roto Venga, es su partida Venga, fuce está roto, va No, no es mi partida No estoy haciendo nada Vale, vale, no pasa nada Yo lo sé, ahora está así que lo hacemos Venga Vamos a fuce a otro punto ¡Fuce! Está roto Venga Ya está Vale, te vas a pillar la planchita Píllate los otros por si acaso La gorda La gorda Vale, perfecto Por si acaso, ¿sabes? Ojalá estén abajo Sería lo mejor, ¿eh? Sí Sí Bueno, a ver Si tocaron los cinco Si están como nosotros Que no lo creo Yo creo que sí Yo creo que han pillado El concepto, ¿no? El concepto de... No, ya te digo yo Que no está ni abajo ya Sí, sí, ya te vas Mira, yo confío en lo que he visto ¿Qué escuchas? ¿Apara qué os tiro? Ahora, a ver Aquí abajo no está Están arriba, de hecho El sonido está un poco raro, ¿eh? Te digo No, sí El sonido, la verdad, que está Bastante, bastante raro Sí, está... Vale, pues entramos si querés por cuadrado Y fucile hasta las zonas de... Pues eso Zona de pasillito Uf, pero qué risas, ¿eh? O sea, luego si querés ponemos rain O buscamos en rain No va a buscar partida Esto es solo TTS, recuerdo Ya, también es cierto Es cierto Vale Está en motion servers En ciber Vale, salió mal Perfecto Muy pañano, tardo ¿Qué me está holdeando la venta el amigo? Sí, me la está holdeando Ahora es que me vea Lo podré matar, yo creo Ah, no, se ha ido el pavo A ver, se ha ido el pavo Ojo porque el mozi está en la zona de ciber Muy pa' arriba Vale, hemos dicho de atacar por cuadrado Vale, muy cuadrado Han dejado esto sin reforzar Eso coño, es un alibi, vale Un mozi Unas camaritas Vale ¿Hay alguien ya en cuadrado? Voy pa' allá, voy ya Vale, eso sin reforzar Ese no va Pues dame un segundillo que te he droneado esto Pongo aquí la plancha y entramos A ver, dale De hecho no hay ni de ataca aquí Pablo, Pablo, vente conmigo Vale, entramos De hecho, vente conmigo que entramos a tope Vale, tres Vale, espérate, son cinco No, no, aguanta Espérate Pero eso literalmente nos rompe Dale, dale, dale Muerto Sofa, sofa, sofa Let's go Vaya taquino guapo, guapo, eh Tenemos que esperar que patalan todas, Pablo Si no, no hacía ningún tipo de baite Ya La verdad que sí Buena Go, Roblos, men Bongus Amo y mi Buena partidita Dame uno, Bongus Bongus, tranquilito, vale, chao Ahora es Free Fire, vale Buena partida, eh Gracias, Zeta ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.